Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo durmieron? Yo muy bien. ¿Cafecito? ¡Rico! Un cafecito por la mañana. ¡Qué divino! Bueno, me desperté, quiero que sepan, a las 2 y 40 minutos de la madrugada, me fui al baño, me fui al bañito. Este, coño, se me levantó un pelito aquí. Ahí está, bueno, ahí se queda. Este, nada, me chequeé el teléfono, porque uno siempre chequea su teléfono. Y, este, bueno, nada, traté de volver a dormir y volví a dormir. Volví a dormir, me volví a acostar. Este, pero bueno, aquí estamos, pilas. Hoy es un día muy especial para mí, porque hoy estrenamos. ¿Y cómo fue? Una historia de Benny More. También, este, está soldado esa función y vamos a abrir una nueva función el 2 de junio. Bueno, después de mi llegada de Madrid, porque voy a estar en Madrid, el 22, en la proyección de la película de Carlos Fonks, relatos del exilio. Vamos a estar en Madrid, en la Gran Vía, vamos a, en el Teatro Capitol, y después de la proyección de la película, nos vamos a quedar conversando con los espectadores, que ya son muchos, está full esa función, y vamos a conversar con los espectadores face to face, cara a cara. Vamos a hablar sobre Venezuela, sobre relatos del exilio. Bueno, qué tal, qué tal, bueno, voy a conversar con Carlos Silva, él es el autor del guión, déjame bajar el teléfono un poquito más acá, aquí, listo, ahora sí estamos bien. Este, voy a conversar con Carlos Silva, en un ratito así, sobre, él es el autor del guión, director del, de la orquesta, suena gorda esa orquesta, y el que canta, porque canta bello, canta hermoso, es un barito, no, un hombre que estudió música en Viena, un tipo muy preparado, y con él estoy compartiendo, y con músicos, ahí en el Westchester Cultural Art Center, donde vamos a estar estrenando hoy. Está full, por favor, vayan temprano, se los suplico, porque eso va a ser, bueno, espero que todo esté bien organizado allá, va a estar. Pero anda la gente desesperada buscando entradas, no hay entradas, no hay entradas. Este, no vayan a buscar entradas, porque no las van a conseguir, pero eso sí, vamos a, a tener una nueva fusión, el dos, el dos, el dos, el dos, para que entonces puedan, este, disfrutar de, y cómo fue. Saludos a Leudis Montilla, fuiste el actor favorito de mi mamá. Un gran abrazo para tu mamá, por lo que me hablas del pasado, presumo que ya tu mamá está en los brazos del Señor, amén. Vamos a orar, vamos a orar por tu mamá también, vamos a orar por el pueblo venezolano. Amado Dios, hoy es sábado, un día muy importante. Hoy se moviliza el pueblo del Estado de Aragua. Hoy es el gran encuentro entre María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en la victoria. Hoy también, el Señor, te pido una vez más por Venezuela, por los venezolanos, te pido por los necesitados en los hospitales, por los ancianos que no tienen un vendrugo de pan para llevarse a la boca, que le han quitado, le han robado su pensión, Señor, por la cual trabajaron muchísimos años. Se la han robado, Señor, y los tienen pasando hambre y no tienen medicina. Te pido por Venezuela, te pido por la liberación de mi país, Señor. Te pido por los que ya no están, por los que se fueron. Te pido por sus hijos, por sus nietos. Te pido por la familia venezolana que está en el exilio. Te pido por los venezolanos en todas partes del mundo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén, amén, amén. Así es. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Saludos Jenny, Jenny CH30, que se está uniendo. Vamos a estar pendientes. Ney Sinaba, saludos. Ney Sinaba se unió. Bueno, Leudisa Montilla, gloria a Dios para ti. Y, este, bueno, que tu mamá, donde quiera que se encuentre, esté siempre a tu lado. Muy bien. Este, Ortega, Ortegas Único, Ortegas Único, Omar Guinan. Bueno, estaremos pendientes, pendientes de cuando se una nuestro querido amigo Carlos Silva. Vamos a conversar con él. La victoria con Edmundo y María Colina Machado. Noti Franklin llega gracias a You Are Care, la clínica de los venezolanos. You Are Care, donde está mi médico de cabecera, Eduardo Luis. Saludos al doctor Eduardo Luis, que ya ahorita tempranito ya está llegando a la clínica porque hoy hay chamba. Eduardo Luis en nuestra clínica, la clínica de los latinoamericanos, que está allá en, ¿dónde? En Pembroke Pines. Muy bien, avanzamos entonces a la victoria con Edmundo y María Corina Machado. Cerraron el hotel paseo donde ellos se iban a quedar. Lo clausuró. Es que quienes le dictan la pauta a la tiranía madurista, chavista, comunista, ladronzuela, asesina, criminal, narcotraficante, son ellos. María Corina Machado, ¿dónde va María Corina van ellos? Ayer fue Nicolás Maduro para Guanare. No había nadie. Lo que sí habían eran más de 300 autobuses. 300 autobuses movilizando gente de todas partes, de los cuarteles, soldados, esos que llaman, bueno, esos soldados que se inventaron, soldados, buscando gente para que haya allí alguien. Nadie, no tiene pueblo, pana, hermano, estamos hablando de Guanare, un estado otrora chavista, afortunadamente se lastraron, se quitaron de encima esa, ese, ¿cómo lo llamaríamos? Esa etiqueta de estado chavista ya no lo es, gracias a Dios, gracias a Dios, ya no lo es, ¿ok? Este, es un pueblo que pide y añora libertad. Ya saldrán los videos porque algo, algo que los chavistas le tienen miedo es a un smartphone, a un teléfono inteligente, y el pueblo venezolano tiene en su mano un teléfono inteligente y va grabando. A uno le llegan todos esos videos, ¿verdad? Directo de las mentiras de la tiranía. No tienes vida, Nicolás. Sigue hablando de los apellidos, Iván, sigue hablando. Sí, yo prefiero a un apellido que se llame Machado. Prefiero a uno que se llame Urrutia y no a uno que se llame Maduro, que de paso ni siquiera es venezolano, es colombiano. Prefiero a una persona preparada, universitaria, como María Corina Machado, como Edmundo González Urrutia, gente preparada, con posgrado, doctorado, a un chofer de autobús, que es lo que tú eres. Simplemente eres eso, un chofer de autobús malandro, que te has robado millones y millones de dólares del erario público. Tú y los que te rodean. Y todo aquel que diga Venezuela está chévere, Venezuela está bien, lo que está buscando es billete, buscando cómo enchufarse, buscando cómo enriquecerse de manera ilícita. Porque no, Venezuela no está bien. Un país que no tiene educación, un país que no tiene salud, un país que no produce ni siquiera petróleo. A pesar de que debajo de su suelo tiene para los próximos 400 años petróleo. No lo pueden sacar. ¿Por qué? Porque se han robado el dinero del mantenimiento de la industria petrolera. Acabaron con PDVSA. Increíble esa vaina, increíble. Poco produce Venezuela, nada para exportar. Entonces, no puede estar bien un país así, que no tiene educación, que no tiene medicina. Un país que no tiene decencia en lo político, cuyas instituciones todas están quebradas. Vamos bien, vamos bien. El burro no arranca. Giganteca campaña de desinformación en marcha, pero no funciona. ¿Quién es Patricia Lelis? ¿Quién es Patricia Lelis? Interesante, porque más adelante vamos a descifrar todo esto que pone acá la ceiba. Interesante la ceiba de hoy, ¿no? A la victoria con Edmundo y María Corina Machado. Todos a la victoria. Con Edmundo vamos a ganar hasta el final. Concentración. Mira, a pesar de toda la tramoya que tiene armado el régimen para desinformar, están invirtiendo una millonada. Y ahí tiene las manos metidas la italiana, esposa del colombiano Alexa. Coño, nosotros estamos en manos, pana, de unos extranjeros que lo único que hacen es robar y destruir a Venezuela. Empezando por Nicolás Maduro. ¡Qué horror! Ok, la concentración, 18 sábado, hoy a las 10 de la mañana. Ya eso está así. Ya empezaron a llegar mis imágenes de la gente amaneció en la calle. Amaneció en la calle esperando a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, que por cierto, nació en la victoria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? María Corina Machado y el candidato unitario de la oposición Edmundo González Urrutia invitaron a lo que será el primer acto de campaña del aspirante a Miraflores en el sector herpícolo de la Victoria, Estado de Aragua, donde habrá una concentración a partir de las 10 de la mañana este sábado, 18 de julio. Monos, le dijo el mono a la mona. Monos, queridos amigos, este es un amable recordatorio, bueno, de la edición de la ceiba. No, vamos más adelante. ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos ustedes! Vamos a ver si por acá está mi querido amigo Carlos Silva. Allí está. Vamos a invitar a Carlos Silva. Dame un segundito, Carlos, simplemente voy a decir que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado ratificaron la convocatoria a su primer acto de campaña juntos este sábado en la victoria, Estado de Aragua. Notirrumbos, Premio Nacional de Periodismo informa que María Corina Machado en el que mañana a solo 71 días del 28 de julio nos vemos en las calles de Aragua junto a nuestro candidato Edmundo González Urrutia. La victoria nos espera con el mandatario de las primarias y la fuerza de un pueblo listo para vivir en libertad. Vamos hasta el final. Nos vemos en el pícolo desde las 10 de la mañana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Maracay! Se está movilizando el Estado de Aragua, otrora Estado chavista, a la victoria. Eso va a ser algo espectacular. Ayer el fraude se dio en Guanares. Se presentó Nicolás Maduro y la gente dijo ¡Nanay, nanay! Pero se ocupará el Canal 8 de poner un grupo aquí, otro grupito aquí, una toma aquí, una toma allá para que se vea gente. No tienes pueblo. Nicolás Maduro, Venezuela, grita libertad, 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 libertad. Bueno, vamos a hablar con Carlos Silva. Ayer tuvimos un ensayo maravilloso, pana. Tremendo ensayo el que sostuvimos ayer. Ahí viene Carlos Silva. Y también en esa belleza. ¿Cómo estás? ¿Cómo es nada? Mire, yo soy hombre. Yo soy hombre. Y este hombre me despierta ese gay que llevamos adentro. Lo mueve. ¡Muyente, papá! No, y cuando abre la boca y cuando canta, pana, yo me quedo, pana, fascinado. Carlos, te doy las gracias por levantarte temprano, que yo sé que tú eres un madrugador. Yo estoy ya de las 5 de la mañana activo, ya caminé, ya troté, ya hice ejercicio y ya estoy listo, ready para enfrentarnos hoy a ese toro y lidiarlo en el Westchester Cultural Art Center donde vamos a presentar esa obra que se llama ¿Y cómo fue? Una historia del Benny Morey contada por un anciano trompetista de la Orquesta Primero de Damaso Pérez Prado. En México conoce a Benny y se va con Benny a Cuba. Este, ¿cómo te inspiraste? ¿Eres fan, como lo somos todos, de Benny Morey? Este, ¿en qué momento tú que eres? Porque quiero que sepan, mis queridos amigos, que Carlos Silva es un cantante extraordinario. Estudió en Viena. ¿Sabes? No, no, perdón, perdón. No estamos hablando de Bad Bunny. No es Bad Bunny. Carlos, ¿cómo estás? Ah, de paso, Trujillano. Trujillano. Bueno, por cierto, el participo, vamos a tratar de superar lo que ocurrió en Trujillo. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Frank? Bueno, primero, a mí siempre, a través de un amigo en común en Viena, que empezó a contagiarme ese amor por Benny Morey, porque él era un gran admirador de Benny Morey. Y yo comencé, ya lo había escuchado, obviamente, por mi familia, por mi papá. Pero en Viena fue donde encontré ese cariño, ese cariño de Benny Morey, y esa admiración, porque me di cuenta que Benny Morey era un cantante superlativo. Yo estaba estudiando, canto, porque yo soy cantante de ópera, y a veces no entendía cómo Benny Morey, sin tener esa formación, hacía lo que hacía, que es muy difícil. Era un cantante increíble. Y tenía un trío de son cubano con el que me pagaba los estudios en Viena. Ahí me enamoré de Benny Morey. Alguna anécdota que aparece en la obra que van a ver esta noche es totalmente verídica. Y por esa razón, pues, siempre he tenido en la cabeza hacer este espectáculo para recordar a ese cantante que mucha gente joven no conoce. Y luego, porque yo creo que es el único cantante que está a la par de Celia en cuanto a los cantantes cubanos. Es una cosa maravillosa. Lo que él escribió y cómo lo cantó también. Además, Carlos, quedó redondito. Ayer en el ensayo, aquello fue... Yo estaba muy emocionado, muy emocionado. Tú ayer lo hiciste llorar. Tú estás estupendo. Ayer la productora me dijo... Es que el espectáculo, el espectáculo motiva. Hoy es de cantar esos músicos que se duplican. Aquello suena un bandón extraordinario, pues, efectivamente lo es. Se duplica el sonido. Aquello es una cosa realmente maravillosa. Así será hoy con público. Estamos soldados. Estamos llenos. No cabe nadie más. Estoy pidiéndole a Dios, pana, que la gente que yo invite llegue temprano y puedan entrar, pana, que no se me quede nadie por fuera. Porque eso está así. Ahora bien, ¿se abrió una nueva función, Carlos? Sí, se abrió una nueva función el día 2 de junio a las 5 y 30 de la tarde. Y ya se está vendiendo. Aprovechamos aquí para decirles a los que están escuchando y viendo este video que compren su entrada con tiempo, porque está volando. Es decir, la abrimos ayer en la noche y ya hoy se empezó. Ayer ya se movió bastante. Esto se va a vender muy pronto. Entonces, si están interesados en ver el espectáculo, se lo recomiendo plenamente porque es un espectáculo muy hermoso, muy divertido además y muy sentimental. Por favor, llamen al Westchester Cultural Center o entren a arcaimages.org. En estos dos lugares pueden conseguir entradas para nuestro show. ¿Y cómo fue? Una historia de Benny Moret. Así es. Para que no se la pierdan, de verdad, créame, que es una obra teatral musical con unos textos hermosos que tú escribiste. Bueno, ahí hay una puesta en escena. Es un teatro musical donde en cada párrafo hay una canción. Son 16 temas interpretados con el alma, con el amor. Tú eres la boca y uno realmente cierra los ojos y siente la presencia de ese cantante cubano en el escenario. Es una obra para todos. No, no, solamente para los cubanos. Benny Moret, como Celia Cruz, nos pertenecen a todos. Así como les pertenece a todo Oscar de León, digo yo. Cantantes universales. Exactamente. Además, van a ver a este hombre cantando, señores. Este hombre le mueve las piernas a hombres y mujeres. Cuando usted lo escuche cantar, las canillas vibran de un lado para otro. Carlitos, te doy las gracias, hermano. Repitamos entonces que en el 2, domingo 2, de junio, a las 5 y media de la tarde. A las 5 y media de la tarde, tanto arroba carlosilva en Instagram, como Franklin Birwell, el actor, o Birwell Franklin, van a tener la información. Vaya, pónganse pila y compren ya las entradas porque se agota. Ahora, se agota esa función, vamos a tener la posibilidad de hacer otra ese mismo día. Pero no perdamos el tiempo. Vamos a comprar rocoletos porque vale la pena. Gracias, pana. Gracias a ti. Un abrazo, Franklin. Saludos a tu esposa. Saludos a tu familia. Con gusto, con gusto. Un abrazo para ti. Saludos a tu esposa también. Seguro. Nos vemos. Bueno, ese era Carlos Silva, cantante. Cantante no, cantantazo. Monitoreamos Radio Continente, superpotente. Jesús González de Zárate. El deseo y el compromiso de cambio se va extendiendo en la mayoría de la población. Dice Radio Rumbos, el pitazo. Gobierno ha clausurado al menos cinco hoteles y negocios por visita de María Corina Machado. La Ceiba. El PSUV también convocó una marcha en la victoria. Estado Aragua en respaldo a Maduro. ¿A quiénes convocó? Seguramente convocó a los malandros motorizados para que fueran a atacar. A la manifestación multitudinaria no van a poder. Además, van a terminar uniéndose. Se van a terminar uniéndose a la manifestación multitudinaria. ¿Verdad? Ahí aparece la gran marcha. La victoria es de Maduro. Yo te aviso, Chirulí, con el pavoso. Ciudad de la victoria y Estado de Aragua. Qué desgraciados son, pana. Vamos, toda la militancia de Aragua. No, pana, ya ustedes no tienen militancia en ninguna parte. A menos que a mí le paguen. La gente está tan necesitada. Dame mis 100 dólares y yo voy. Dame 500 dólares y yo voy. Dame mi bolsa clara con gorgojo y yo voy. Y ya ni eso. The New York Times. Elección en Venezuela en 2024. Lo que hay que saber, el resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela será trascendental para el futuro de la democracia del país, así como para los más de 7 millones de venezolanos que han abandonado el país y han contribuido a un aumento migratorio en Estados Unidos. No te rumbas, informa a Eduardo Edmundo González Urrutia. El triunfalismo es el peor enemigo en una campaña electoral. Cero triunfalismo. Vamos a enfocarnos y cada quien hacer su trabajo. Yo estoy haciendo el mío, informando allá en Venezuela para que se enteren, porque los medios de comunicación en Venezuela están secuestrados por la tiranía. Ok. En Radio Tiempo, pipi, pipi, 7, 31 minutos. Efecto Cocuyo. Ocho alcaldes de oposición de Trujillo respaldarán a Edmundo González Urrutia se unen, se están uniendo más y más y más. Hay una oposición sólida. Hay que estar pendiente el día de las elecciones, contar los votos y estar encima del conteo, no dejarle eso a la satrapía que hoy desgraciadamente controla el poder electoral. Ok. Ay, este se puso bravo el presidente, el que pusieron allí, Elvis Amoroso. Vamos, le quitaron las sanciones. Mundo al revés. De los ocho alcaldes trujillanos, tres de ellos salieron elegidos en noviembre del 2021 con el respaldo de Fuerza Vecinal y otros partidos políticos. Dos estuvieron, dos tuvieron el respaldo de la llamada Alianza Democrática y tres de la Plataforma Unitaria. V-O-A, entre rebeldías de jefes políticos, se fractura candidatura del partido judicializado en Venezuela. El Acción Democrática de Maduro, el Acción Democrática de Maduro, Luis Eduardo El Burro Martínez, candidato de la Acción Democrática de Nicolás Maduro, no supera. Ay, papá, el 1%, no supera el 1%. Así es, no tienen vida los jefes regionales de ese Acción Democrática de Maduro. Patitas pa' que te tengo y vamos a respaldar a Edmundo González Urrutia. Ok, vamos a acercar la computadora, 70 años de edad y a veces la visión me falla. Ok, Amnistía Internacional, informe, censura, algorítmica, configuró los entornos digitales en Venezuela. Están tratando de bloquear los teléfonos para que no llegue información de nada. Están invirtiendo un billete. Ahí está metido Pedro Carvajalino, la mujercita esta italiana, la esposa de Alex Saab. Alex Saab y un grupo grande tienen toda la capacidad, bueno, de producción. Tienen billete, para eso sí hay billete, pero no para comprar gasas, alcohol en los hospitales o para aumentar el sueldo a los maestros, a las enfermeras, la pensión a los ancianos. No, para eso no hay, para eso no hay billete. Por cierto, ¿dónde están los 30 mil millones que se robó Tarendel Alzami? ¿Dónde están los 700 mil millones de dólares que se han robado en los últimos 25 años? Manipulación de discurso en las redes sociales, desinformación estatal, ciberamenazas, campaña de desprestigios y fallas estructurales son algunas de los algoritmos que vulneraron los derechos digitales de los venezolanos. Por ahí salió el actor este que, que otrora, tuvo oportunidades maravillosas tanto en Radio Caracas, Televisión, Venevisión, en México, con Televisa, aquí mismo, aquí mismo en Estados Unidos, y que él tiró por la basura todas esas oportunidades mencionándome, brother, mencionando. Porque yo no trabajo en Venezuela, no, no, que yo debería estar en Venezuela. No, pana, Venezuela no se produce nada. Y lo que tú vayas a producir, dificulto que eso tenga un grado de decencia en producción, porque tú no eres productor. Es más, ni siquiera eres un actor. Tipo con una cara bonita y que en su momento tuvo grandes oportunidades. Pero tú mismo, por el problema del consumo de drogas, por tu desfachatez, por el desorden de tu vida, tiraste todo eso a la basura. No me nombres, no me nombres porque lo que ocurrió en Venezuela es un caos. Los medios de comunicación cerrados, Radio Caracas, Televisión cerrada, Venevisión no produce absolutamente nada. Venezuela, que fue un país pionero en la producción de telenovelas para exportar. Tú te viste beneficiado con eso. Tus novelas hechas en Radio Caracas, Televisión, se vieron en todo el mundo. Razón por la cual en Estados Unidos, en México, se te abrió una gran oportunidad que tú tiraste por la borda. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes problemas con el consumo de la droga. No existe caso. Aquí mismo en Estados Unidos te apresaron. Te apresaron, te metieron preso. Tú no puedes entrar a Estados Unidos. Prácticamente te deportaron de este país porque tienes un problema grave de consumo de droga. Y estás en Venezuela porque estás buscando cómo que te pongan donde hay. Estás buscando cómo también hacerte de unos cuantos millones del erario público. Porque ese es tu objetivo en Venezuela. Venezuela, los hospitales no están, están quebrados. Están quebrados. Los pacientes tienen que llevar sus medicinas. No hay comida. Le tienen que llevar la comida a los pacientes. No hay ni siquiera una jeringa. Las escuelas están destruidas. No hay pupitre. No hay maestros. ¿Por qué no hay maestros? Porque no les pagan el sueldo. Porque nos tienen pasando hambre. Nada más dos días a la semana tienen clase los niños. ¿Qué es eso? Las universidades abandonadas, sobreviviendo como pueden. ¿Qué pasó con las universidades bolivarianas de las que tanto se mofaba Chávez? Existen todavía. ¿Qué pasó con Barrio Adentro? Existe todavía. No han construido una sola carretera. Los que intentaron construir los puentes para un ferrocarril, para un tren, se robaron el dinero, están las bases de allí, pero no está el tren, tampoco el dinero. El tren Tinaco-Anaco, de lo cual Dios dao caballo es responsable, no se construyó, pero se entregó el dinero. No hay construcción de nada, no hay futuro de nada. Es evidente que lo que tú estás haciendo en Venezuela, ahora, es buscar cómo enchufarte. Y lo estás logrando, porque en este momento de crisis para el chavismo, necesitan de gente como tú. De gente como tú. Así es. Yo no voy a Venezuela porque... Porque estoy sentenciado, porque tengo años denunciando a la tiranía. ¿A trabajar dónde? En Radio Caracas Televisión, en TVS, en el canal que se construyó con dinero de Tarek Williams Saab. Ese canal donde está uno de los testaferros de Tarek Williams y que no lo tocan porque es un alabolas de Nicolás Maduro. El ampón que estuvo preso, por cierto, en el retén de Katia, por estafador, el estafador ese que se llama Esteban Trapielo. En ese canal. ¿Dónde? En el canal 8. En Televen. ¿Pueden producir qué? Si lo único que pueden producir esos canales son programas de chismes, de chismes, de farándula, idioteses. Yo viví, y tú también viviste, la época en que en Venezuela... Bueno, tú no, porque tú no participaste del ciclo de oro, de la televisión de oro de Venezuela. Eso era mucho para ti. Lo tuyo es telenovelita, mostrar tu cara, tu rostro, tu físico. Nada más. Porque talento para la actuación, no. Eso tenía Gustavo Rodríguez, Lucio Bueno. ¿Entiendes? Gledis y Barra, nosotros hicimos la televisión de oro, el ciclo de oro de Rómulo Gallegos, el ciclo de oro de Arturo Uslar Pietri, de Garmendia Cabrujas. Yo fui protagonista de eso. En la época en que en Radio Caracas Televisión se hacía la televisión de altura, de un gran nivel. ¿Qué estás produciendo? ¿Qué? ¿Con qué capacidad? Si tú eres un tipo extremadamente limitado. Eso es producto de la cocaína. Bueno, muy bien. Nos vamos, mi gente. Me voy porque tengo... Hoy es en la premiere, el estreno de... ¿Y cómo fue? Una historia de Benny Moré. Les mando un beso, les mando un abrazo. Gracias a Carlos Álvarez, Carlos Silva, que estuvo conmigo también. Muchísimas gracias. Voy a hablar acá. Voy a ver tú, Franklin. Hay que hacerle... Hay que hacerle un programa solo al Drácula Estafador de Carabó, Rafael Acá. Tremendo ladrón, pana. ¿Cómo ha robado a ese hombre? ¿Qué tipo tan...? Eso es lo que yo llamo la indecencia. En Venezuela desgobierna la indecencia como ese personaje que se llama la cava. ¿Qué tipo tan asqueroso? Bueno, seguramente ya veremos a este personaje farangulero con la cava. Le va como anillo al dedo. No se preocupe que pronto lo vamos a ver. Carlos Álvarez, chao. Dios te bendiga. Igual para ti, hermano querido. Daniel Uribe. Daniel, vale. Bueno, quiero que sepan, Daniel Uribe es uno de los directores teatrales más exitosos de Venezuela. Está en España, en Tenerife, y tiene el gym teatral. El gym teatral. Métanse en esta cuenta, arroba danieluribes27. Ahí está, arroba danieluribes27. Y van a encontrar información. Hoy, por cierto, en mi historia van a ver algo de lo que es el gym teatral. Si usted está en España, creo que el gym teatral va a estar en esta oportunidad en Barcelona. Pero se va a mover por toda la península ibérica. Va a estar incluso en Madrid. Va a estar en Vigo. Va a estar allá en Galicia. En todas partes va a estar Daniel Uribe y su gym teatral. Porque es una manera moderna, nueva, extraordinaria de ponerse en forma culturalmente. Un abrazo para ti, mi querido Daniel Uribe, director de mi obra teatral, la obra de Néstor Caballero, Mister Juramento, un homenaje a Julio Jaramillo. Por cierto, vamos a ir a finales de año para Tenerife con y cómo fue una historia de Benny Moré. Te va a encantar. Te va a encantar. ¿Ok? Bueno, los quiero mucho. Mira, aquí dice la señora Morelia Griget. Soy jubilada, jubilada y perdí todos mis años de trabajar por mi país. Y te imaginarás cómo estoy y me obligué a emigrar. Claro, Daniel Uribe se vio obligado a emigrar. Un hombre que no paraba de trabajar y de producir. Por cierto, el método Gromhoff va a estar en su última función en Caracas. Él es el director del método Gromhoff. Todo lo hace a distancia, ¿no? Pero Daniel Uribe hace falta. Nos hace falta por lo menos unos 20 Daniel Uribe más en Venezuela. Bueno, no perdamos la esperanza de poder regresar algún día a nuestro país y ayudar a la reconstrucción de la patria. Mi gente, los dejo. Me voy. Besos, abrazos. Un cafecito por la mañana. Sabrazo. Los quiero mucho. Notty Franklin. Y mi corazón para todos ustedes. ¡Chao!